¡Jajajaj! Bienvenidos a Pokémon SoulSilver Runderlot, episodio número 8. Vamos a continuar. Bueno, a pedir un poquito, a lo mejor, tampoco perdón, pero un poquito de... Sí, de perdón por sobresaturar a lo mejor un poquito el canal con Pokémon, pero bueno. Como son capítulos cortitos y tal, grabo normalmente más de unos seguidos y me gusta... Me gusta eso, hacer bastantes capítulos seguidos y tal, porque, bueno, son esos juegos cortos, entretenidos y que la verdad es que me enganchan muchísimo, o sea, que lo siento un poquito. Con Mediabil estoy trabajando en ello, estoy haciendo un vídeo, lo que pasa es que es un poquito difícil, ya que tengo que volver hacia atrás y repetir bastantes mapas, porque necesito objetos que no conseguí en otro mapa en concreto y tal, y estoy grabando a trocitos, tengo muchos clips grabados y tengo que juntarlos, tengo que acabar, porque aún no tengo tiempo suficiente como para hacer un episodio decente, de tiempo, digamos. Y bueno, y tal, pues sí, voy haciendo, pero es lo que digo, como he hecho bastantes episodios de texto y me gusta ir subiendo y tal, seguramente lo ve, este episodio lo habréis subido después de un episodio de Dust, eso casi seguro. Y como siempre tengo el ratón aquí en medio. Y bueno, y nada más, espero que os guste el... como he puesto lo de la interfaz, lo de ganar líder de Ginás y tal. Y bueno, como si no os habéis fijado, es un Venomoth, ¿vale? Que es el Pokémon fuerte que tenía él, ¿no? Y bueno, eso. Nada más, como siempre, muchas gracias por el apoyo y vamos a empezar. Catarsis al micro, siéntense y disfruten. Bien. Bueno, pues lo dejamos justo por aquí, después de derrotar a toda esta reta y la de pescadores, un poquito extraños, ¿no? Y bueno, vamos a luchar contra este hombre, supongo. He encontrado Pokémon muy buenos y la hierba alta. Creo que me sirvieron. A ver, ¿qué ha encontrado? Solo es un Pokémon que no sale ni aquí, pero bueno. Hooper. Bueno, sí, normalmente saldría, ¿no? Pero no es el caso. Si no recuerdo mal, salían por esta ruta. Aguadudosa, bueno. No me impresionas. Con recurrente de cobertemato, ¿eh, hijo mío? Sí, correcto. Bien. Maldición, creía que podía ganar. Pues no. Por cierto, voy a cambiar el orden de los Pokémon. Que está bien rota ahí. Aún llevo a Webin, evidentemente. Cuando llegue a la siguiente ciudad, espero que me hayáis dicho en algún comentario si queréis que lleve a Webin o a cualquier otro. Para poder cambiarlo, ¿no? En caso de que queráis. Y bueno, ya está. Así que a Webin o al Chimchar, que no recuerdo qué nombre le puse. César. César le puse de nombre. Vale. Un Ghastly no... No me gustan los Ghastly. O sea, bueno, sí, porque tengo uno, ¿no? Pero... ¡Oh! ¡Oh! Me he 3-1 de puño de drenaje. Vale. Pues vamos a ver quién pueda... Por cierto, vamos a ver las metas que tenemos a ver quién pueda aprender qué. Por ejemplo, un puño de drenaje que quita 75. Está bastante bien. A ver... ¿Quién puede aprenderlo? Solo puede aprenderlo Webin. Vale. Bueno, me interesa. Golpe roca. A ver si alguno de los que capturamos nuevo puede aprenderlo. No, pierdo solo de momento. Y rayo carga. Rayo carga. Mayrena. Bueno. No es muy útil entonces por lo que tenemos de momento. O sea que... Mal asunto. Un Starly. Por cierto, esto es una ruta diferente. Ahora estoy dudando un poquito. Creo que no es una ruta diferente. Creo que la ruta diferente estaba... Arriba. Por el simple hecho de ser... De hecho, supongo que vamos a verlo rápidamente en el Poké Gear. Tenemos el mapa, ¿no? Sí, esto es... Todo una ruta, básicamente. La primera es Alpha y luego está aquí la de esto. El problema es que como está randomizado que salgan un poco más diferentes por el día y por la noche pues entonces, pues... Evidentemente salen un poco más diferentes. Esa mirada me intriga. Bien. Vamos a luchar contra esta. Vamos a coger la Poké Ball y vamos a ir directamente ya hacia... Hacia la siguiente zona, ¿vale? Campista Chloe. Tienes nombre de chica. No quiero decirte nada, pero... Mira, perfecto. Tenemos Mayrena. O sea que... Con psico-ataque... Uf, puya nociva. Bueno, no nos quita mucho pues somos tipo psíquico. A ver, Mayrena es bastante débil, la verdad. Y eso no me gusta a un pelo. Así que conseguimos que Mayrena suba unos niveles que me gustaría aprender a más ataques porque la verdad es que no... No tiene ningún ataque así demasiado atractivo de momento. Mmm, qué decepción. Por supuesto que te decepcionas tanto, hijo mío, porque tampoco que tuviera... Tienes un Pokémon a nivel nuevo, ¿verdad? Vale, es una Super Ball. Me viene bastante bien. A partir de nivel 15 o algo así ya empieza a salir a cuenta a comprar Super Balls para rapturar, la verdad. No sé si lo mataré con un alboroto pero si lo matara me vendría bien para el tema de ir leveando un poquito a Mayrena que está bajita. Uf, lo malo es que lo mato de dos alborotos. Y bueno, yo una vez que he empezado el boroto no puedo parar, ¿no? Pero bueno, eso tampoco es problema porque realmente es un ataque... Es el único ataque que tengo ofensivo, por así decirlo, ¿no? Porque si coataque pues me baja la... Entraba en el combate sin querer. Me baja el ataque especial y eso no me interesa para nada. Está plagado de Ghastly's. Creo que tuve bastante suerte que me haya salido un Ghastly, la verdad, porque por el día no... Bueno, espérate, se me ha bugueado un momentín. Es cuestión de entrar al menú. Salir y ya se puede poner bien. No sé, muy bien. Es una cosa que tiene el emulador. La verdad es que no funciona demasiado. ¿Te gustaría tener estas habilidades nutritivas con la Slowpoke? Solo te costará un millón. ¿Te gustará? No. ¿No la quieres? Pues lárgate. Eso hago. Por cierto, aquí había algo. En plan escondido. ¿No? Vaya. No sé por qué pensaba había algo aquí. Bueno, tenemos aquí un centro Pokémon. Bastante centro Pokémon, la verdad. Te la bienvenida al centro Pokémon. Aquí tu equipo se recuperará por completo. ¿Quieres que descansa hasta que repongas? No, sí. Paran, 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 paran. Gracias por esperar. Te equivo Pokémon a recobrar toda su energía. Vuelve cuando quieras. ¿Cómo equipar mi Pokémon? Quizá con un objeto comente su ataque. No sé, no sé si era la mejor opción. Esto es un buen sitio para pescar. Como ves a toda esa gente pescando, no te han ganado hacer lo mismo, ¿no? ¿Quieres una de mis cañas? Sí. Una caña vieja. Para capturar Magikarp. Por otra cosa. Para pescar, primero descolocarte, mirando hacia el agua y luego usar la caña. Concentrate una parte de la mirada de la superficie. Cuando ves el símbolo... Sabes que ha picado algún Pokémon. Entonces pulsa rápidamente para tirarte la caña. Lo cogerás tranquilo en cuanto lo pruebes. Usa la caña en ríos, en el mar o en cualquier otro lugar donde haya agua. Muy bien. Gracias por el briconsejo. Bonjour. ¿Qué tal todo? ¿Te vas recogiendo Bunguri? Sí. Así me gusta. Acabas de empezar a recogir Bunguri, pero ya se te va muy bien. Como estoy de buen humor, voy a darte esto. Muy bien. Unas cebovols. Perfecto. Con una cebovol como esta es mucho más fácil atrapar los Pokémon que has pescado con la caña. ¿Sabes que si usan Bunguri puedes frecarlas? Como soy trabajador, te doy dos. Si quieres más, tendrás que ir hasta el pueblo de Zalea. Ahí encontrarás a alguien llamado César, que fabrica Pokéballs. Y especiales a partir de Bunguri. Los Bunguri son una maravilla. Bien, pues vamos a tirar para adelante. Hola. ¿Esa medalla es de Ciudad Malva? ¿Ganaste a Pegaso? Sí, la verdad es que lo hice. Bueno, por cierto, tendré que ponerle a Golpa Roca a alguien, sí o sí. Porque tendré que utilizarlo para la cueva, si no me equivoco. Muy flojito ese Pichi. Tornado. Ataque rápido. Tiene ataques bastante sencillitos este Pichi, es la verdad. O sea, un Pichi tiene, no sé. Tornado, ataque rápido. Tornado es un ataque que normalmente tendría un Pichi. Normalmente a nivel 6, no, no. Pero un poquito más de nivel, sí. No son ataques excesivamente fuertes, la verdad. Pues creo que voy a seguir luchando. Uy. Sí, creo que voy a seguir luchando. Total. No me impresionas nada, la verdad. La verdad es que me gustaría que algún Pokémon me evolucionara. Eso sí que no está randomizado, o sea que evolucionarán cuando les toquen. La verdad es que tampoco recuerdo exactamente a qué niveles evoluciona cada Pokémon. Sí, vamos a cambiar y vamos a poner a... A Pierrot no creo que lo creeré mucho. Evolucionaba al 13, 14, algo así. Al Nuzleaf, ¿no? Ese, pero... A Paul sí que le queda más. Mayrena tampoco le queda mucho. Y Dambo al... 20, puede ser. No sé, la verdad es que son un Pokémon que evolucionan bastante tarde. Bueno, Mayrena al 17, o cosa así, o 15, o... Ahí va. No, no, tiene bote. Tiene bote. En principio no me debería quitarme demasiado. Pero en todo caso voy a meter a... A Light. Bueno, con chispazo me lo cargo sí o sí, fácilmente. Perfecto. Light fue una buena introducción al equipo, la verdad. Aunque se muriera... Aunque se muriera... Aunque se muriera... Shine, que le tenía bastante cariño. Conozco mis habilidades, pues sí. Y la electricidad es una de ellas, lo siento. Lo que pasa es que tengo un problemita. Golpe roca es... Es Mo... Y me ha costado bastante eliminarla en el caso de que me aprenda algún ataque. O sea que me gustaría tener... Un Pokémon que pudiera aprenderlo sin... Sin tener que... Bueno, que pudiera aprenderlo, ¿no? De por sí. O sea que voy a intentar a ver si lo puede aprender el Chimchar. Y si lo puede aprender, pues lo tendré de Pokémon Support hasta que consiga otro Pokémon que me guste más. O cualquier cosa, ¿sabes? Creo que será más sencillo. No sé por qué le he dado a la lista de Pokémon. Golpe roca... Ojalá pueda aprenderlo. Ojalá, ojalá. Me cago en el lab. Vale. Pues no puedo aprenderlo. Eso va a ser un problema bastante importante. Pero bueno. Así, rápidamente esto. Vale, pues... Lamentablemente... Bueno, por suerte o por desgracias, vamos a tener que enseñar a Pierrot porque creo que es necesario para esta cueva, la verdad. No lo recuerdo exactamente, pero diría que sí que es necesario. Bueno, de hecho, vamos a entrar y si es necesario, pues... Pues luego se lo enseñaré a Pierrot y si no, pues nada. Pero vamos, quiero recordar que sí que era necesario. No recuerdo si había muchos caminos por esta cueva, la verdad. Creo que sí iba directamente hacia abajo. Por cierto, esto es una ruta diferente, o sea que... Aquí el Pokémon que salga lo podemos capturar. Vale. Ahí hay un piromano de estos raros. A ver, ¿qué tienes para mí? Si hay luz, no me asusta la cueva. Si eres fuerte, los Pokémon se asustarán. Ok. Vale, amigo. Comefuegos, Tristian. Tristian. Bueno, un Bulbix. La verdad es que me hago bastante a la par del tipo de Pokémon que deberían tener, ¿no? Por ejemplo, este tiene un Bulbix, que es lo más normal del mundo, ¿no? Que tenga un Comefuegos, a lo mejor. Puedo ir oculto a ver qué tipo es. Vale. De algún tipo poco efectivo. Bueno. De un par de... No, de un par no, pero de tres sí. Poder oculto. No se te ha dado cuenta que me quita bastante poco, la verdad. Vamos a pasar rápidamente en el combate, si puede ser. Es que no es necesario este combate, la verdad. Rayos y centellas. Los combates que se han sido un poquito más triviales, los pasaré un poquito... Bueno, mira, un Pokémon. Hostia, ¿en serio? ¿Un Kirlia? Es que no te quiero atrapar porque ya tengo a Mayrena. ¿En serio me debería salir un Kirlia? Hostia, si yo tengo mala suerte. La verdad es que yo tengo bastante mala suerte en estas cosas, eh. Venga, espabila, ven. ¡Wow! Qué sorpresa, no esperaba ver a nadie por aquí. Seguramente en otro momento... Cristal. En otro momento exploraremos la cueva, pero ahora mismo no me interesa demasiado. Vale. Con Elix vamos a tener un problemita, es que no voy a poder quitarle con casi nada. O sea, si le pego un psicoataque le quitaré bastante vida, pero... No me interesa hacer psicoataque por si no lo matara a un golpe y luego voy a ir bastante expuesto, ¿no? Bueno. Y yo creo que con un par de rayos burbujas o con uno incluso... Tiene un ataque especial bastante alto, creo. Ah, mira, falló. La conversión. Este ataque también lo tengo yo. A lo mejor falló simplemente porque todos los ataques que tiene son tipo roca. Es probable, ¿no? Romperrocas, su puta madre. Eso quita un montón, ¿eh? Uf. No me ha querido el bajo y no... Bueno, de hecho creo que le he dejado un turno... Atontado, ¿no? Cuando he usado el perrocas, pero bueno. Venga, rápidamente esto. Madrid ha subido a nivel 12. Intenta prender sorpresa. Esto atacaba primero y ya está, ¿no? Hace retroceder al rival. Solo sería mi primer turno. Sinceramente, si no es para competitivo, no es un ataque que me acabe de gustar. O sea que no. Muy mal, ese ataque es para uno que aprende y es un... ¡Guau, vaya de victor aplastante! Pues sí, la verdad que sí. Vale, pues vamos a poner otro Pokémon en primera posición. Y va a ser... No sé si arriesgarme a poner a Paul o... Creo que D'Ambo va a ser una buena opción. Con boda sombra es bastante devastadora estos niveles, la verdad. O sea que guay. Sí, voy a querer luchar igualmente contigo, o sea que no te preocupes. ¿Te dirigís al pueblo azalea? Demuestra mis Pokémon que vales para luchar. Me ha quedado un poco un siniestro o algo y tendré que... Ah, tío, nivel 4. Bueno, como decía, estos combates son bastante triviales, ¿no? O sea que vamos a intentar pasarlos rápidamente. Así puede ser. Joder, todo el rato le da la A. Para que pase rápido el combate y... Venga. Eh, ¿no lo he matado? Vaya, qué decepción. Bueno. Se murió. Venga, hasta la próxima. Oh, oh, oh. Joder, es que hijo mío, con esos Pokémon que tenías tampoco pretendías... No sé qué pretendías exactamente, pero bueno. En fin. Cada loco con su tema. Bien, podría salir un Icans, por ejemplo. Que no tengo... Bueno, sí, que sí, que tengo un tipo veneno, no sé. Tengo a D'Ambo. Pero bueno, como ya no puedo hacer nada, pues... Ahí te quedas, amigo. Vale, creo que era por aquí... No, por aquí abajo no era, pero bueno, vamos a luchar. Que siempre hay alguien para subir de nivel. El Supersónico de Zubat confunde a mis Pokémon, y eso me preocupa. Venga, tira a ver qué tienes. Un Koffing. Nivel 6. Tiene los... O sea, el de Gineso tenía el nivel 13. O sea, era un nivel... Tampoco súper alto, pero bastante alto comparado con el nivel de entrenadores que hay, la verdad. No recuerdo a ello que fueran tan... Nivel tan bajo. Pero bueno. Oh, rayo confuso. ¿Qué es con el otro movimiento? Pues sí. Seguramente... Es que tampoco le quiero quitar residuos, me da bastante bien. Y pruebas tóxicas... Lo que digo, es un ataque muy útil para competitivo, pero realmente en el juego normal no suelen cambiar a los Pokémon. O sea que... En fin. Bueno, mentira. Podría haber... Sí que me serviría, sí. Le he liado a lo mejor un poquito. Porque lo tira así cada vez que cambia de Pokémon. O sea, cuando le mate a uno y entre el siguiente, pues... Pues le afecta, ¿no? Así que a lo mejor le he liado un poquito, sí. Pero bueno. Lo he hecho, he hecho hasta supongo, ¿no? ¿Ves? A eso me refería. Ahora, por ejemplo, estoy envenenado. Y eso me va a costar a lo mejor un poquito la vida. ¡Hiperrayo! Vale, lo bueno es que el turno este lo tiene de... De no hacer nada, Koffing. O sea que... Matarme no me matará. Bueno, otro hiperrayo. Lo mismo, no me matará, ¿no? No. Quita bastante poco. Por lo único bueno que tiene. Bueno. Venga, más hiperrayos. En fin. ¿Esto lo tienes de ataque o qué? Venga. Venga, un hiperrayo, por favor, ¿eh? ¿Está vacilando o qué? Ha encontrado Super Bowl. Bien. A lo mejor empezar a hacer capítulos un poquito, poquito más largos. Pero no será este, sino a lo mejor los próximos. Así que a lo mejor dedicar un poquito más de tiempo a hacer los capítulos un poquito más largos. Porque a lo mejor sí que es verdad que se quedan sin hacer demasiadas... Sin hacer mucha cosa, no en un episodio. Y eso pues también es un fastidio, supongo, para vosotros. ¿Me rodeo por todas partes en busca de Pokémon tú también? Pues entonces eres mi rival, coleccionista. Bueno, coleccionista tampoco soy, ¿eh? Cojo un Pokémon de cada ruta. Otra vez, Tristian. Lo repetís un poquito con los nombres a lo mejor, ¿eh? No quiero decir nada, pero... Descarga de Slowpoke. Hostia. Tiene descarga, ¿al serio? Mola, mola. Bueno, con bolas o una imagen no gritaré suficiente. Creo que ha hecho Amnesia. Bueno, lo mato ya, o sea que me da igual. Bueno, ya está. Muy fácil. Un combate muy, muy fácil. Creo que era... No, por aquí no es. Exactamente por aquí no es. Bueno, vamos a ver qué es. Irle, como siempre. O sea, ¿qué paso? Sí, rápidamente aquí. Viene un Despertar. Seguramente me será útil en algún combate. Bien, ruta 33. Esta ruta casi siempre llueve, la verdad. Uf, uf. Por fin he atravesado ese cuadro más grande de lo que esperaba. Estaba tan cansada de explorarla que he salido fuera. Muy bien, me alegro un montón. Había una planta de Bunguri. Blup, blup. Ha tenido Bunguri rosa. Había una planta de Bunguri. Venga, dale. Bunguri negro. Ay. Que sí. Ya lo sé que no tiene Bunguri. De hecho... Espérate un momentito. ¿A qué ruta hemos salido? Si no es 32. Vale, es 33. Aquí, si no me equivoco, ya puedo capturar otro Pokémon. Acabo de cruzar el túnel, pero todavía me queda mucha energía. Pero vamos a esperarnos un poquito. Porque si no recuerdo mal, por aquí nos dan cabezazo o algo así. O sea, que a lo mejor me interesa más pegar cabezazo en el árbol. No estoy seguro, la verdad. Ya veré qué hago. Anda, lo ha cambiado. ¿En serio? Bueno, en esta generación aún afecta el ataque fantasma a los de tipo lucha. No sabía eso, ¿ves? O siempre ha afectado, ¿no? Lo que no afecta es al revés. O sea, tipo lucha sobre fantasma. Vale. A ver, si está bien saberlo. ¿Qué puedo hacer exactamente? La verdad es que no lo tengo muy claro. Voy a tirarle debo la sombra. Ayuda. Uso púas. Vale. Un ataque que tendrá Geodude, ¿no? Porque ayuda, si no me equivoco, hace un ataque de algunos de tus compañeros, ¿no? No me interesa así. Lo malo es que ahora tampoco puedo cambiar de Pokémon. Pokémon a bajar vida con cualquier ataque. Pero a lo mejor sí que debería cambiarlo. Por el tema de levear otro, ¿no? A ver, le quitarán un 25% de su vida a Prox. O sea, que matarlo no lo matará. Pero tampoco sé cómo será de rápido el Geodude. Vale, no lo ha quitado mucho. Vale, perfecto. Es lo que pretendía, matarlo de un golpe. Y ha sido así, o sea que perfecto. Subo de nivel y... Venga, tiene más fuerza que yo, obviamente. Eres bastante flojo hecho, además. Tú debes conocer muchas telas. Déjame tu número. Seguro que hay tela de cosas que contarnos. Sí, venga, dale. Venga, perfecto. Vamos a cambiar de Pokémon en primera posición. Que ya hemos subido demasiado de nivel y todo. Y vamos a volver a poner a pie Rot. Que es mi inicial. Y quiero que se quede atrás del nivel. Y bueno, como decía, eso voy a tirar hacia adelante. Un poquito. Hmm. ¿Pero tú quién eres? Es que no sabes quiénes somos. Tienes el honor de gustarte con el Team Rocket. ¿Qué? Si no nos habías... Sí, que si no nos habíamos disuelto. No nos veías con cuentos. ¿Disuelto a nosotros? Ja. Bueno, vale. El Team Rocket se disolvió, pero hemos resurgido para hacer realidad los planes supremos del Gran Giovanni. Pero tú no pintas nada de nuestros planes, así que desaparece. ¡Eh! Y se va corriendo y ya está. Maldito. No, no es nada. Es que entrar ahí es muy peligroso. Pero estoy de guardia. ¿A que soy un buen samaritano? Parece a mí que es un poco timador. Así como... Los elopos que se han desaparecido del pueblo. Dicen que venden sus colas en algún otro lugar. Sí, creo que alguien de hecho me ha intentado vender una. Alguien muy simpático. La vendía súper barata. Venga, rápido esto. Vamos a pasarlo un poquito. Vale. Pues ya volveré cuando quiera. Gracias al sistema de avanzamiento de build se pueden depositar hasta 30 Pokémon por caja. Muy bien. Tus Pokémon no han aprendido porque sale de alguna máquina oculta. Aunque tus Pokémon se debiliten y no pueden luchar, sí que pueden usar la MOF fuera del combate. ¿Sabes lo que son los Bunguri? Pues si se parte el fruto y se extrae su contenido se pueden crear un aparato especial para capturar el Pokémon. De hecho, antes de que se vendieran Pokéballs la gente utilizaba a Bunguri para salvar Pokémons. Es una buena explicación porque te dice que siempre ha habido Pokémons, ¿no? Aquí debe de César y como vale mucho estoy convencido que será capaz de encontrar una solución. Muy bien. Una solución aquí. ¿Fuiste a ver a César para que te fabricaran algunas Pokéballs? Muchas personas lo hacen. Ok. Esto era el cortador este, ¿no? Hablan de los Slowpoke. Están jugando fuera. Todos los Slowpoke que te ponen han desaparecido. Quizá el guardián del encinar esté enfadado. Puede ser un mal presagio. Será mejor no salir. Este es el hombre que siempre me dejo el... Por cierto, se me ha bugueado esto otra vez. Para variar. Vale. Pues bueno. Hasta que no visitemos a César y entremos en la Cobra Slowpoke, no... Ataja por Puebla Zalía y llegarás al encinar. Pero estos arbolitos te impiden pasar. Los Pokémon del Carbonero pueden cortar algo de este tronco fino. Exacto. Eso es lo que nos tienen que dar. Corte, ¿no? Bueno. Vamos a recoger el Bunguri este de la puerta. Del hombre este. Venga. Hola. ¿Quién eres? Rammus, ¿dices? ¿Vienes a que te fabrique Poké Ball? Lo siento, pero deberás esperar. ¿Conocas al Team Rocket? Si no, no importa. Yo te contaré quiénes son. Se trata de una malvada banda que usó Pokémon para el trabajo sustivo. Se supone que se disolvieron hace tres años. Pero están en el pozo cortando colas del Slowpoke para venderlas. Así que voy a ir para allí y darles una lección. Resistid, Slowpoke. César los ayudará. Vámonos. El abuelo se fue. Estoy tan sola. Uy. Uy. Estamos solitos en casa. Hmm. 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 Demasiado pequeña para mí, lo siento. O quizás no. Súper enfermo. A ver. Vamos a entrar para adentro. Sí, vamos a entrar para adentro. Qué leches. No creo que sea... ¿Veis? Me estaba chocando contra la pared. Nos tiramos al pozo aquí como si... Como que no quiera la cosa. Bien. En el pozo Slowpoke. Hola, Rambus. El guardia de arriba huyó en cuanto le grité. Pero entonces me caí en el pozo. Al caerme, golpeé la espalda y ahora no puedo moverme. Si estuviera bien, mi Pokémon le habría machacado. Vaya, así no puedo hacer nada. Rambus, demuestrarle lo que es capaz de un entrenador Pokémon. Qué raro. Qué raro que al protagonista siempre le dejen el trabajo sucio, ¿verdad? Sí, bueno. El Pokémon que salga aquí, como siempre, lo puedo capturar. Venga, va. ¿Qué quieres? Maldición. Estaba de guardia de arriba cuando un viejo me movió y me gritó. Me asusté tanto que me caí aquí abajo. Pero mira, creo que voy a desahogar, mire, luchando contra ti. Si te viene un viejo y te grita y te vas corriendo y luego... Claro, contra los niños sí, ¿no? O sea, eres más abusón. Venga. Un ratatá. Ya te digo. Impresionarme bastante poco. De momento, los Pokémon que tenéis son bastante cutres, ¿eh? De hecho, es esto, ¿no? Vamos a pasar un poquito rápido los combates. No, es que no quiero ni cambiar. Es una pérdida de tiempo cambiar los Pokémon aquí porque, total... Venga, que sí. Paso de las llamadas, como siempre. El típico no contesta el teléfono. ¿El amigo ese que no contesta el nombre del teléfono? Pues ese soy yo. Oh, un zigzagún. Bueno. Sí, podría atraparlo, la verdad. No veo por qué no. Tengo bastante pocas Pokéballs, ¿eh? Debería... Perfecto, atrapado. Bueno. Le he mantenido muchas cosas, por lo que se mueve el zigzag. Se le da bien encontrar cosas. Bueno. Una descripción súper útil. Sí. Bueno. Le pondré nombre en honor a... A una mascota que tenía yo, que era parecido a un zigzagún. Era una ardilla de Richardson. Y bueno, le voy a poner este nombre. Porque sí. Porque se murió y tal. Y le echo de menos. Así que bueno. Luis. Y seguramente lo llevará en el equipo. ¿Qué cojones? Cuando llegue y mirar qué ataques tiene, depende de qué ataque que tenga, pues lo cojo. Si es muy mierda, no, evidentemente. Pero... Por el bien del random lock, pero... Si he muerto lo suficiente, lo llevaré conmigo. No más colas. Ja, ja, ja. ¿Pero qué dices? ¿Que ignoremos las órdenes del ejecutivo Proton? Pues si tanto desesqueparemos, intenta vencernos a todos. Ah, un Zubat. Bueno, un Zubat no, porque tiene ataques... Ah, mira. Tiene el cacheo. Tendrá ataques... O bien de tipo veneno, o bien de tipo volador. O sea que ninguno de los dos me interesan. Así que voy a cambiar rápidamente. ¿Ves? Ah, no, claro. Tiene ataque de tipo bicho. Eso me ha jodido un poquito. Pero con psicoataque lo debería matar. Evidentemente, se murió. Ya subió el nivel 13, perfecto. Bien pirroto. Así me gusta. Ataque rápido. Creo. Y solo creo que voy a olvidar Fogonazo. No, no voy a olvidar Fogonazo. No voy a olvidar Fogonazo. Ahora estoy dubitativo de si tiene más ataque o ataque especial, la verdad. Drenadora seguro que no. Recurrente me es bastante útil a este nivel. Por él está Pital y Fogonazo. Es bastante fuerte, pero la precisión es un poquito baja. Pero quita muchísimo. Bien, pues, a la de un apuro en algún momento en concreto. Y psíquico, pues, para cubrir debilidades. O sea que, fuera. A prender, venga. Akans. No, lo mismo. O sea... Ah, mierda, pero tengo el ataque debajo. No, porque he dejado a Mairena. No. ¿En serio? Bueno, tengo una cura total, al menos. Es lo único que me tranquiliza un poquito. Vamos a meter a Downbone, básicamente, porque no puede quedar envenenado. O sea que, por mucho que me peguen picotazos peligrosos y cosas de estas, no me van a poner envenenar. Total, lo he matado con cualquier ataque, yo creo. Bueno, pues tenemos que gastar la cura total en... En Mairena. Pero es lo que hay. No puedo permitir que se me muera, un poco. ¡Ay, Dios! ¡Qué tonto soy! Por el rato le doy a la A, a la B, en vez de la... Venga. Usar. En Mairena. Correcto. Ya lo pide roto en primera posición, pero creo que voy a cambiarlo por... Light. Por el tema de con chispazo mato bastante rápido, o sea que guay. O que se termina en la reputación del Team Rocket. Bueno, me queda bastante poco tiempo de episodio. Así que, lamentándolo mucho, cuando matemos a este hombre me parece que voy a tener que cortar por aquí. No, de hecho no voy a cambiar Pokémon. Si lo voy a tener que dejar por aquí porque si no se va a hacer larguísimo el episodio y no quiero eso tampoco. Así que bueno, en el siguiente pues liberaremos al Slowpoke y combatiremos en el siguiente gimnasio, me imagino, ¿no? Ya veremos. No sé, me acuerdo si tenías que luchar ya en el gimnasio o tenías que hacer algo antes, lo del encinar y tal. Bueno. Sin palabras, muy fuerte. Vamos, ganó 360 Poké Lienes, ¿no? Bueno, pues ya está. En el siguiente episodio pues liberaremos a los Slowpoke, ¿no? Y nada más. Hasta la próxima. Adiós.